Yo con el paseo, y mirad lo que me estoy encontrando, de hecho, retrocedí para enseñaroslo, un roble, pero esperar que sigo caminando, esto ya es lo que llamamos la sebe, aquí en Asturias, que son zarzas y un montón de cosas varias, ortigas, y demás, que ya es lo que separa una finca de otra, otra carretera, son todas las sebes, y mirad, otro roble precioso aquí, mirad que brotes tierninos, está preciosísimo, que colorinos, pero es que sigues caminando dos pasinos más, y hay otro aquí, también, y sigues caminando un poquitín más, y hay otro aquí, mirad que guapos, y otro aquí, y hay otro un poquitín más adelante, más chiquitino, mirad que guapos, y mirad, y este también, que me lo salté, está todo lleno de robles, estos si los dejaran crecer, quedan más guapinos aquí, pegadinos a la carretera, mirad, otro aquí, junto con los derechos, pues nada, sin más, quería enseñaros esto, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.